Esta primera pieza, llamada Falalalán, pertenece al cancionero de Uppsala. El autor es incierto, puesto hay expertos que se inclinan hacia el compositor Bartomeu Cárceres y otros se inclinan hacia el famoso compositor español Mateo Flecha. Para todos ustedes, Falalalán. Falalalán de la Guardarriera Falalalán de la Guardarriera Falalalán de la Guardarriera Cuando yo me vengo de guardar ganado, todos me lo dicen Pedro el desposado. A la vez si soy con la hija de Nostramo, que esta sortibuela ella me la diera. De la guardarillera, de la guardarillera, de la guardarillera. Y mis pedernales, y mis hurroncitos de ciervos hermales, hago yo mi nombre, siento me lo quiera. Siento me lo quiera. Ven cuando yo quiero, no se hace nada. Vigas con aceite, hacenme de entera, hacenme de entera. Fa la la la, fa la la, fa la 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 la, de la guardarillera. Fa la la la, fa la la la, de la guardarillera. Fa la la la, fa la la la, de la guardarillera. Fa la la la, fa la la la, fa la la la, de la guardarillera. Fa la la la, fa la 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 la, de la guardarillera. Que a mí me siente bailar, que a mí me siente bailar, que a mí me siente bailar. El baila de rezar. Y si aquí pudiese, que a mí me siente bailar, que a mí me siente bailar, que a mí me siente bailar, ¡sí! La nación princesaforma del cielo divina, hermana venezolana. Y si ahí está, divina hermana que nos podrá vivirá. Hermana Teresa Una noche sola Yo bien dormiría Más tengo gran miedo En el día de hoy En el día de hoy En la vida Hermana Teresa En el día de hoy En la zona divina Hermana Teresa Hermana Teresa, llama a la Teresita y no viene, tan mala noche tiene, tan mala noche tiene. Llámala a su madre y ella calla, llámala a su madre y ella calla, juramento viejo de Mancaya, que mala noche tiene, que mala noche tiene. Esta siguiente pieza fue compuesta entre los siglos XVI y XVII por el compositor español Juan Arañez y está incluida en su libro Segundo de Tonos y Villancicos. Esta obra es quizá la más famosa de todas las que aparecen en este libro y lleva por nombre Chacona a la Vida Bona o también se le conoce como Unzárao de la Chacona. En esta pieza se relatan los sucesos ocurridos durante una fiesta. Para todos ustedes, Chacona a la Vida Bona. 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 Viva, vámonos a Chacona, viva, vámonos a Chacona. La tierra en la calle abrolo y con todas sus abanditas, relojando a hereditas, se alude cruyente, un africano sin fe, y negro y una gitana. El mundo la dirá dada, y el niño la dirá dada, y la papa la pregona. Viva, vámonos a Chacona, viva, vámonos a Chacona. Se alude a casa y sus fieros, con sus barbanchas buscadas, y dando sedes crueltadas, a nos arque y oliveros, con un sartén de toreros, santo es tu la que el doctor, y la madre del amor, pues da la ley de la viola, y la papa lo pregona. Viva, viva, vámonos a Chacona, viva, vámonos a Chacona. Estarán treinta domingos, con veinte lunes a cuestas, y la rocones a cestas, unas botando respingos, cuando ha contido a los mingos, salió las ganas en putas, y más de cuarenta punas. Viva, viva, vámonos a Chacona, Viva, vámonos a Chacona, A la vida, viva, vámonos a Chacona, Viva, vámonos a Chacona. Esta siguiente pieza también pertenece a un manuscrito español del Renacimiento, que es el Cancionero del Palacio, que es un cancionero que recopiló obras durante cuarenta años, que fue desde el último tercio del siglo XV a principios del siglo XVI. Esta obra se llama Dindirindín. En ella se relata como una joven se encuentra a un ruiseñor, que estaba posado sobre una rama, y a través de él, ella manda un mensaje a otra persona, le manda decir que ya no lo podrá ver nunca más, porque ahora estaba casada. Para todos ustedes, Dindirindín. Dindirindín, Dindirindín, Dindirindónia, Dindirindín, Dindirindín. Dindirindín, Dindirindín, Dindirindín. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Su gloria, su gloria clamar, en confusa armonía, su gloria clamar. En tu rosa, su gloria clamar, en tu rosa, su gloria clamar, en nacimiento del alma. Con consonancia se rebran, con el rosa, su gloria clamar. Con el rosa, su gloria clamar. ¡Qué varías con dulzuras! ¡Qué varías con dulzuras! ¡Cuántas combinan y cantan tiernos y bosque señores! ¡Con el rosa, su gloria clamar! ¡Qué varías con dulzuras! ¡Qué varías con dulzuras! Mucho sorriso, señores, que cuando nace el alma, nace el alma con afecto, lloran y cantan, lloran y cantan. Quien confuso en la ceremonia, su gloria, cantan, lloran y cantan. Quien confuso en la ceremonia, su gloria, cantan, lloran y cantan. Antes de terminar, una vez más queremos agradecer a todos por acompañarnos en este festival virtual. También de nuevo queremos agradecer a todos aquellos que están detrás de la organización del Festival de Música Antigua, La Festa Antigua, y a Chantal Pantoja, su directora. Esta última pieza lleva por nombre Convidando está la noche, del compositor Juan García Céspedes, quien fuera maestro de capilla de la Catedral de Puebla. Para todos ustedes, Convidando está la noche. Muchas gracias. Convidando está la noche, la vida de músicas largas. Convidando está la noche, de la noche, de la Catedral de Puebla. Al hay recién nacido y grande, canten tiernas halaranzas. Alegrés cuando festinas Muras, hermosas, sacales Con la vida entonaron Muras, hermosas, sacales Muras, hermosas, sacales Muras, hermosas, sacales Ay, que la gloria, ay, del portalillo, ay, ya viste rayos, ay, si a roca en hielos, ay, ay, que su madre, ay, como en su espejo, ay, mire su luna, ay, sus tercimientos, ay. Ay, que me abrazó, ay, divino, bueno, ay, que le pasó la va, ay, de esas abuelos, ay. Ay, que me abrazó, ay, de esas abuelos, ay, mientras el niño, ay, si a roca en hielos, ay, toquen y bailen, ay, porque tenemos, ay, huevo en la nieve, ay, nieve en el pueblo, ay, ay, que me abrazó, ay, divino, bueno, ay, que le pasó la va, ay, de esas abuelos, ay. Ay, que me abrazó, ay, que me abrazó, ay, divino, bueno, ay, Y el rico es oro, hoy, de esos abuelos, hoy Hay que un abrazo, ay, divino huello, ay Que le pasa ahora, hoy, de esos abuelos, hoy Hay que un abrazo, ay, divino huello, ay Que le pasa ahora, hoy, de esos abuelos Felicidades Gracias por ver el video